La casa cambiada Diez años después, todo ha mejorado Tengo la impresión de no ser el mismo, el mismo que fui Diez años atrás, ¿por qué no miras? Mi álbum de fotos, son todas de mí Haciendo de loco, no siempre soy yo A veces hay otro Diez años después, lo pude aceptar En noches como hoy Tengo la impresión de no ser el mismo, el mismo que fui Te lo propongo Diez años después, no hay nadie a mi lado Diez años después, eso no ha cambiado Es mi soledad, mi propio castigo A mi corazón, no llega señal Diez años después, mi vida con coro Fue mucho peor, hacerlo a mi modo Diez años después, cambió casi todo Pero no cambió, no, mi desilusión En noches como hoy En noches como hoy Te pido que te pido que me des Diez años más Buenas noches, Luna Paz Por Dios hay lo más ¿Cómo estás? Hola Hola